¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juancus, especial gran drama de Fran en Pasapalabra. Una vez más, las redes sociales denuncian estafa a Tongo del concurso de Mediaset. Todo porque, una vez más, Fran se ha quedado a una sola letra de conseguir el bote millonario del concurso. La letra, la palabra, era apellido del novelista autor de la obra El Custodio de 1855. Vamos, una palabra muy sencilla que todo el mundo sabe de toda la vida y que, por cierto, la respuesta era Trolope. Vamos, muy conocido, ¿no? Así que otra vez las redes sociales hablan de las trampas de Telecinco con una palabra que vuelve a ser un apellido de un autor que no conoce a nadie y que vuelven a dejar al veterano concursante una vez más frustrado sin conseguir el bote millonario. Ese es el drama. La cosa está en que Telecinco parece buscar el récord Guinness de los lobos, ese de permanencia en un concurso, y la gente lo ve muy normal, pero la realidad es que las cadenas y las productoras fomentan la permanencia de dichas personas. Solo hay que decir un dato, y es que Pasapalabra estaba pasando por los peores datos de audiencia de la temporada pasada y ahora mismo con Fran en el Rosco consiguen 3 millones de espectadores en el tramo final de Pasapalabra, salvándoles la media bastante bien. Y luego hay que destacar un artículo de la Nueva España muy interesante que también habla del lado del concursante y de los beneficios que tiene en estar en este chicle infinito. Por ejemplo, Fran estaría ganando unos 32 euros por minuto. Eso en el caso de que no consiguiera el bote, porque si lo consigue, si dividiéramos el millón 170 mil euros del bote del Rosco, pues al periódico le salen, atención, 400 euros por minuto hecho en el concurso. Vamos, que es muy rentable estar en Pasapalabra. Quiero que comentéis qué opinéis, qué os parece todo esto, darle like al vídeo, pasan los meses, pasan las semanas, y seguimos hablando de los lobos en la Antena 3 y de Fran en Pasapalabra. Es una vergüenza que la gente lo vea normal. ¡Nos vemos! ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like, y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos!